¡Sube las manos para arriba! ¡Bravo! Hoy día, como todos los días, es un día especial. Y estuvimos con un grande folclorista que es René Inostrosa y nos cantó maravilloso. También estamos con esta linda, preciosa, hermosura que es Magdalena Manuef, que también nos acompañó. Y por supuesto que tenemos una receta. Un pollo cordon bleu, pero hecho pastel. Por favor, señor director, ponga los ingredientes en pantalla. ¿Cuáles son esos ingredientes para estos sabores franceses? Pastel de pollo cordon bleu. Necesitamos 8 frutos de pollo, 8 láminas de queso, 8 láminas de jamón, 4 huevos. Aparte también necesitamos piel. Una taza de pan rallado, una cucharada de mantequilla, una cucharada de harina, queso arquezano, medio litro de leche, una emboscada, sal y pimienta. Todo eso es posible porque lo hicimos aquí en Sabores que cocinamos hoy con las pantallas de Zona Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!